Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas. Y dominicanos, hoy un día histórico. Yo soy Juan Mateo, estamos en soberanía popular por Teleradio América, canal 1245 para todo el territorio nacional. La diáspora que anda por el mundo a través de nuestra moderna plataforma digital. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones, sobre todo los hechos históricos que se conmemoran hoy. Primero, el 25 de noviembre, un día como hoy, fue el día trágico en el cual perdieron las vidas las hermanas Mirabal. Un acto hecho de la intolerancia, de un genocida, de un sátrapa, acompañado de un asesino llamado el Hombre del Sin. El Hombre del Sin, ese siniestro capítulo de la vida dominicana donde Johnny Ave tiñó de sangre la tierra y el suelo dominicano y Rafael Leonidas Trujillo, desde la concepción de lo más turbio de su cerebro, mandaba eliminar a todos sus oponentes, incluyendo un día como hoy, tres mujeres revolucionarias, profesionales, madres y mujeres útiles a esta patria que dejaron de desistir tan solo por el hecho de no acceder a las apetencias del animal sexual, voraz y político que fue Trujillo. También hoy se conmemoran tres años de la partida de Fidel Castro, Jacín. Así es. Fidel Castro. De todo esto vamos a hablar, pero antes vamos a presentarle a Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más este lunes a una nueva entrega de Soberanía Popular a través de Canal 45 de la Radio América a nivel del mundo. Estamos aquí hoy, un lunes, cargados de muchas informaciones, tal como dice Juan, Dios mío, cuántas cosas. Hoy se inaugura uno, un asno, eso es lo que se llama un asno, una persona, un asno con rostro, diría yo, de persona, en agua hoy, Juan, comete un hecho. Hasta ahora la muchacha se debate entre la vida y la muerte. Justamente un día como hoy, cuántas cosas vemos nosotros aquí. El accionar de gente, si es que se pueden llamar gente, con dos patas. Oye los detalles. Ese señor que apuñaló a su esposa hoy, de 17 puñaladas, ¿verdad? Sí. Salió de la cárcel hace un año y estuvo preso por un caso similar. Un año hace que salió de la cárcel y estuvo preso un año por un caso similar. Un intento de homicidio que se condena como el homicidio mismo, que son 30 años, de 20 a 30 años. Ese señor en tan solo un año ya estaba en las calles tratando de volver a matar mujeres. Son animales, son enfermos, son desechos de la sociedad, que no pueden estar en otro lugar que no sea en la cárcel o en el cementerio. Así de radical como suena. Ayer la población se bordó en apoyo a la eliminación de esta violencia contra la mujer. Hubieron muchas caminatas en todo el país, pero la más significativa fue aquí en el Distrito Nacional, donde toda la clase de las esferas sociales se dieron cita ahí en los jardines del, en la emplanada del Jardín Botánico. Ahí marchamos hombres, mujeres, niños, ancianos. Y era un solo grito, que cese la violencia contra la mujer, ni una muerta más. Y yo quiero reiterar que la lucha para erradicar ese fragelo inicia en el hogar, inicia con la propia mujer, con la crianza de sus hijos, inicia con el hombre como cabeza de la célula familiar, con no darle una conducta machista, una costumbre machista a sus hijos, con permitir que los hijos puedan tener la misma educación a nivel de lo que es la familia, en los quehaceres de la familia, y los mismos derechos que se corrijan ambos sexos de igual manera por el bien común de lo que es correcto, que no se justifique el hecho de ser hombre contra la hermanita por ser mujer, que se respete la dignidad de las niñas, que se empiece a inculcar valores. Y esto debe de continuar después de iniciar con la familia, en las escuelas, en todas las iglesias, en los clubes, en la junta de vecinos, y en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Tenemos que saber también cuál es el mensaje que se le va a llevar a esta sociedad. Nosotros hacemos nuestra parte como soberanía popular, nosotros le entregamos este programa desde que se fundó los viernes a dos damas que trabajan el tema de la mujer, y no de la mujer como un sexo débil, sino como la mujer empoderada, como lo que es la mujer. La mujer es la célula fundamental, es el elemento fundamental del cuerpo que es la sociedad. La mujer lo compone todo, y cuando yo veo hombre en esta actitud de minimizar el papel de la mujer, no sólo como ente social humano, sino también como político y económico, muchas veces la mujer produce más que lo que producimos los hombres. Y estos elementos van directamente al crecimiento de las familias así. Así es, Juan. Vemos que el día de hoy nos llega con un informe de la Cepal, donde sitúa a República Dominicana como el quinto de América Latina de este fragelo que es la violencia contra la mujer. Yo creo que con este informe de la Cepal nos lleva a mover todos los mecanismos que están a nuestro alcance, nosotros como comunicadores, el poder político, el poder empresarial, las fuerzas vivas del país, para que nos pongamos todos de acuerdo en buscar políticas públicas que hay en beneficio de erradicar este terrible mar creciente en todos los ámbitos. Y yo creo que ahora que estamos inmiscuidos casi ya en la campaña electoral, debería ser un tema de la agenda política de todos los candidatos que proponen, porque no hacemos a veces con decirlo en los discursos y no tener a mano las herramientas y los mecanismos necesarios para una vez nos empoderemos, lleguemos al estamento que aspiramos, no tengamos el mecanismo suficiente de endurecer las penas, régimen de consecuencia, todo lo que conlleva, señores, que esto no pueda seguir así, porque al ritmo que vamos, mira cómo nos sitúa la Cepal, la Cepal, el quinto país del área. Pero hay que reconocer que no todo es negativo, también ese mismo estudio nos sitúa como el primer país de América Latina con un 65.87 que tiene mayor cantidad de mujeres graduadas a nivel universitario, o sea, nosotros somos el primer país latinoamericano que tenemos mucho más profesionales del sexo femenino y que están en la vida productiva. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa cantidad de mujeres preparadas? La tenemos en un letargo, porque también están desempleadas. Y yo pienso que no solo el Estado Dominicano, sino el empresariado, debe apuntar hacia darle oportunidad a las mujeres. Y no por el hecho tan solo de que sean mujeres ser delegadas a un segundo plano, sino todo lo contrario. A la mujer hay que darle la oportunidad de dirigir, a la mujer hay que darle la oportunidad de que se reconozca por sus aportes, por sus condiciones y por su preparación. Yo soy testigo de que las aulas están llenas, llenas de mujeres. Yo me he pasado una vida en las aulas y cada vez que yo voy a hacer un curso, una carrera, lo que conlleva estar en una aula son 40 y tanto de mujeres y apenas 4 o 5 hombres. Y eso nosotros veníamos hablándolo desde el programa de radio, que tenemos 5 años ya en el aire, que eso se iba a reflejar en la producción de profesionales. Ahí están los números. Usted va a una escuela y la mayoría de los graduandos son mujeres. Los hombres tienen una deserción escolar, universitaria, a todos los niveles mucho más amplia, pero no es que se están yendo a la vida productiva, es que se están yendo a la vagancia, a los nines. Ni estudian, ni trabajan, ni hacen de nada. Entonces, eso es lo que usted lo ve ahí manipulando diablura. Eso es lo que usted lo ve ahí buscando la forma de penetrar a un partido político. Eso es lo que usted ve que andan por ahí en las esquinas buscando la forma de estar de pedigüeño. Y esa no es responsabilidad tan solo del Estado. Es una responsabilidad de uno mismo como ente social y después de los padres y la familia. Así es que vamos en esta carrera política que apenas inicia, a tomar en cuenta la mujer no solo como un número de elector, sino como una pieza determinante para armar el esquema de producción y desarrollo del país. Desde 1981, Juan se conmemora el día de hoy como el Día Internacional de la Mediolencia contra la Mujer por los Estados Americanos, precisamente por un hecho que marcó historia en el país, que fue el 25 de noviembre, tres damas de una familia y un chofer. Del 60. Del 60, Rufino de la Cruz, ¿verdad? Rufino de la Cruz. Que casi no se menciona, pero fue el chofer de las mariposas, como comúnmente la conocemos aquí en el país. Muchos actos ayer con marchas, la que se celebró aquí en la cabeza del Mirador, de la Avenida de la Salud, excelente actividad. Y la verdad que me llamó mucho la atención porque creo que hay que establecer compromisos. Ahora que la campaña está, ¿qué tienen los candidatos? ¿Qué mecanismo hay para nosotros empoderar esos mecanismos para que tengan régimen de consecuencias? Porque mira, mira por ejemplo, nosotros que hemos tratado aquí el tema de San Pedro de Macorís, el caso de los llamados acuerdos para liberar a las víctimas, víctimas de... Este otro que hay que investigar porque se montaba en la calle. Exactamente. Cuando tú te encuentras con eso, esos datos que recogemos nosotros en los medios de comunicación, generalmente es una persona que estuvo vinculado, que dio alguna señal de que algún síntoma de violencia pudiera tener. Y yo hablaba hace poco con una persona que me dijo, mira yo empecé una relación por teléfono, nos conocimos, y después como a los dos días me llama insultándome. Y entonces porque yo no pude tomar la llamada porque estaba en mi hora de trabajo. Y ahí mismo yo cerré ese capítulo porque me dio un indicio de que en cualquier momento esto podía generar un ataque de violencia y ese tipo de cosas. Por eso creo que lo más importante es enfocarnos en lo que es la familia. La familia como base de sustentación de todo lo que es la sociedad dominicana. A veces vemos nuestros niños, las niñas en las casas, no te dejes de dar de fulano, no te quedes de dar. Hay cosas, temperamentos a veces en el hogar, que desde el principio, si usted no lo corta, puede después finalmente llegar a cosechar lo que hoy vemos a día. Yo entiendo que ahora, insisto, de que estamos en política, de que los candidatos van a tener propuestas, que este tema, que en los últimos cuatro años, yo estuve viendo un estudio que hay y creo que en los últimos cuatro años van más de 3 mil, qué sé yo cuántas mujeres, desde el 16 para acá más de 26 mil. Entonces, ¿cuántas cosas? Bueno, en este año van 67. Si usted lo porratea a cómo están saliendo por semana, es alarmante. Pero más alarmante es el caso de Italia. En Italia cada 72 horas están matando a una mujer. Y aquí hay agresión a la mujer en todos los niveles. El tan solo hecho de ser mujer, yo no había visto una cosa igual, el desprecio de un sexo hasta otro, que por demás es de donde provenimos. Pero bien, este es un tema que hay que dejárselo en las manos a quienes están llamados a atrasar las políticas públicas. En ese sentido, nosotros haremos nuestro trabajo desde los medios de comunicación. En otro orden, hoy se conmemoran tres años de la partida física de Fidel Castro Ross, un hombre que gravitó en la vida política a nivel internacional y para Cuba por más de 50 años, desde aquel asalto al cuartel Moncada, allá por los años 30. Fidel Castro tuvo un protagonismo en la vida de Cuba. A pesar de que falló y fue apresado, pero desde ahí enalboló un grito que se convirtió en símbolo de batalla. La historia me absorberá. Llegó luego a la presidencia de Cuba, derrotando y de, si se podría decir, dándole un golpe de Estado a Batista y asumió la presidencia de Cuba. Un régimen de ribete socialista con algunas pizcas de autoritarismo, militarismo, y lo cierto es que el pueblo cubano nunca se levantó contra el régimen. Quiere decir que contó con el apoyo de una gran parte de la población y aquellos que no estaban de acuerdo emigraron hacia la ciudad de Miami, desde donde hacían algún tipo de política opositora, pero nunca en la confrontación ni bélica y mucho menos electoral. Fidel Castro murió dejando en el poder a su hermano Raúl Castro, quien desde muy pequeñito lo acompañó en sus andanzas revolucionarias y proyectó una luz de guerrilla y de libertad para todos los pueblos latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, que su influencia dio con una, si se puede decir, un desembarco guerrillero que no tuvo éxito, y también muchos partidos que se fundaron a la semejanza del partido cubano, tratando de hacer una revolución por lo menos, una revolución democrática como es el caso del PRD, también está el caso del movimiento que encabezaba el Moreno, el MPD, también el 14 de junio, entre otros movimientos políticos que tenían como norte el pensamiento político e ideológico de don Fidel Castro Ruz. Hoy encuentra Cuba a tres años de su muerte en una transición. Su hermano entregó el poder ya a otro miembro de esa revolución con un criterio de política más amplia, más revolucionaria, adaptada a los nuevos tiempos, llegando en el gobierno de Obama a un acuerdo de algún tipo de concepciones donde se levantó por primera vez después de casi 60 años la bandera norteamericana en territorio cubano, igual en Estados Unidos la bandera cubana, pero al llegar Donald Trump dio al traste con esas negociaciones y cada día apunta a volver a ser un cerco por lo menos económico a Cuba. Esa es la realidad que vive hoy el pueblo cubano y hoy hay muchas actividades en torno a la figura de Fidel Castro en Cuba. Y señores, es la tumba más visitada de todo lo que tiene que ver con el liderazgo latinoamericano. Hay gente que están haciendo turismo a Cuba para ir a la tumba de Fidel Castro. Sin lugar a duda, este ícono de la política y de la guerrilla a nivel del continente y del mundo porque Fidel Castro mandó pelotón hasta el continente africano a luchar por libertades públicas y comandado por el ex tinto líder, el Che Guevara. Tú sabes, Juan, que después de la partida de Fidel hay algunos indicios de que iban a cambiar las cosas. Recuerda que Obama visitó Cuba. Sí, claro. Obama visitó Cuba y creo que fue de las visitas más interesantes que ha tenido un presidente de los Estados Unidos. Yo la viví de cerca, que la estuve dando de seguimiento y ahora con Díaz Canel a la cabeza, que es una de las manos derechas de Raúl, mira cómo las cosas ya han ido cambiando en Cuba. Aunque se mantenga en esencia el castrismo, el movimiento de Fidel Castro, ya yo creo que hay puntos que van dando ciertas libertades aunque se mantenga en esencia lo que es el régimen cubano. Mira, por ejemplo, el turismo, cómo está el turismo ya en Cuba, cómo son las actividades ya en Cuba, que uno ve, se oyó el país estancado en un embargo permanente y después de la llegada de Donald Trump ya la cosa, entonces ahí apretó un poquito más, porque tú sabes cómo es Donald Trump, que es hombre del capitalismo. No creo mucho en eso, pero creo que todavía el sistema cubano se mantiene, se va a mantener por muchos años, yo creo, porque ahí no se ve como una oposición que pueda arengar ánimos de cambio. Yo creo que con todo y todo ya se mantiene el sistema, pero da algunas luces de que en cualquier momento, diría yo, alguna alternativa puede haber. Eso es así. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a entrar ya en los temas políticos. Esta semana estuvo cargado de actividades. Los políticos están en la calle buscando el voto municipal. Entre ellos está el presidente de la República, desde el litoral del PRM se quiere inhabilitar, pero dice la gente de Danilo que él tiene derechos constitucionales que le amparan para estar en las calles haciendo política a favor de sus candidatos. Veremos los detalles cuando retornemos. No se mueva de ahí. Seguimos siendo soberanía popular. De regreso a soberanía popular, este fin de semana estuvieron los candidatos por todo el territorio nacional haciendo proselitismo. Y ustedes recordarán que la primera contienda se efectuará el próximo febrero. En ese sentido, se ha concentrado la estrategia de los diferentes partidos y de los candidatos que tercian por la presidencia de la República en aras de doble vía. Primero, tener una vigencia e iniciar su propia campaña electoral. ¿Y cuál es la excusa o cuál es, si se puede decir, el objetivo? Primero, salir a promocionar a sus candidatos alcalde, tomando en cuenta que para ellos sí ya hay una apertura de elecciones a través de la Junta Central Electoral por los dictáminos de la ley de partidos políticos. En ese sentido, los candidatos se han enganchado en las patanas de los alcaldes, pero están dando una capicúa, promoviendo a su candidato de su partido, a la vez al partido y a la vez empujando su propia candidatura. Es el caso de Luis Sabinader, que este fin de semana estuvo activo por el sur, estuvo en Santo Domingo Norte y estuvo en la parte del Cibao, una provincia del Cibao. Así también lo estuvo Danilo Medina con Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo tiene un refuerzo de una magnitud impositiva, o sea que se nota la diferencia, porque Gonzalo Castillo va a acompañar a sus candidatos alcalde, ahí estaría ya en una igualdad con Luis Sabinader, pero cuando sale esta imponente figura a levantar las manos, tanto del alcalde como del candidato a la presidencia, evidentemente que se ve un desbalance. Pero desde el PRM se quiere eliminar esa desventaja, aludiendo a que el presidente de la República no puede estar inmerso en la campaña política por dos aspectos. Primero, grimen ellos porque debería de estar gobernando el país, y segundo, porque donde se mueve el presidente de la República, indefectiblemente se mueven los recursos del Estado. Aluden que hasta en la yipeta que sale, con la seguridad que sale, es pagado por el Estado Dominicano, más las promesas, más un sinnúmero de avanzadas que llegan, más un sinnúmero de recursos que se reparten con los funcionarios que acompañan al presidente de la República, porque están en doble condiciones. Son, según el PRM, funcionarios públicos y también son políticos, y ellos lo unifican de la siguiente manera, funcionarios que andan en política. Entonces, habría que hacer, hay un debate público de expertos en la materia para determinar si tiene razón el PRM al tratar de simplificar en que el presidente de la República se concentre a gobernar y excluirlo de la campaña política, o si el presidente de la República tiene derecho, y yo pienso que sí, porque la Constitución le brinda ese derecho del libre ejercicio, de la libre congregación, del libre tránsito, y está habilitado como ciudadano para hacer concentraciones y participar en concentraciones políticas y en el libre tránsito. Ahora, hay que ver qué dice la letra chiquita de la ley de partidos políticos y de la ley electoral, y por otra parte, Luis Sabinader estaba este fin de semana empujando activamente sus candidatos y concomitantemente con eso recibiendo apoyos importantes de la vida política, la vida social. Un grupo de participación ciudadana y de gente de la sociedad civil encabezada por Juan Bolívar Díaz y ese conglomerado de gente que le acompañan en la vida civil pasó a apoyar de manera militante a Luis Sabinader entre otros apoyos como la juramentación del equipo de seguro y otras personalidades de la vida activa pública como Milagro Germán pasó a apoyar de manera ya abierta al candidato del PRM, Luis Sabinader y este estuvo apoyando al candidato de San Cristóbal a la alcaldía estuvo apoyando al candidato de ASO, a Rudy, tu amigo y a mi amigo Rudy González que se alzó con la candidatura del PRM y también estuvo en Santo Domingo Norte apoyando a Francisco Fernández igual el presidente estuvo en Santo Domingo Norte apoyando al candidato del PLD el señor Guzmán ahí estuvo Lady Vázquez estuvo el alcalde y estuvo el candidato también Gonzalo Castillo de ahí pasaron a Santo Domingo Este a apoyar al candidato alcalde y también el presidente de la república hizo su acostumbrada visita sorpresa o sea, hago mi tarea como gobernante sin descuidar mi rol de líder político ya para esta semana se anuncian muchos apoyos de ambos lados dice el candidato Gonzalo Castillo que Luis Sabinader está vendiendo un cambio y que él teme que sea un cambio de reversa dice Luis Sabinader que el cambio va y que en esta semana grandes personalidades pasarán a apoyar su candidatura y al PRM nosotros desde aquí estaremos atentos a las cosas que no se van a hacer públicas para nosotros poderle dar los detalles a ustedes vamos a ver si tenemos la primicia de cuáles son las figuras que anuncian que se van para el PRM desde el litoral de la sociedad civil del PRD dicen que se va un grupo de dirigentes yo no tengo conocimiento de eso pero me voy a tratar de informar y también que algunas figuras de la vida del deporte por el lado Gonzalo Castillo dice que es un tsunami lo que va a pasar en febrero y que eso determinará la victoria del próximo presidente de la república tú sabes Juan que varias cosas el doctor Leónel Fernández está en Estados Unidos me quedo Leónel para que usted de los detalles no, para que yo te vea o sea, un laborantismo político que hay en todo este fin de semana el doctor Leónel Fernández en Estados Unidos Miami creo que esta noche va a estar en CNN en español con un libro y también vendiendo su movimiento la fuerza del pueblo pero también Juan hay que significar que esta tarde o esta mañana el partido Alianza País cerró fila con el partido el PRM en 19 candidaturas incluyendo la senadoría ese no es el partido de Alianza País Guillermo Moreno Guillermo Moreno y Minú Guillermo Moreno y Minú es una gran adquisición y van varias senadorías pero hay malestar en San Juan en el PRM por el candidato que lleva Alianza País en San Juan parece que ahí no hay una coordinación no la hubo y no hubo parece una un trabajo hacia el PRM para que tuvieran la disponibilidad de ceder esa plaza no están en ceder la plaza bueno lo importante es que esa plaza fue reservada me imagino que el PRM tendrá que ubicar la dirigencia de San Juan de la Maguana explicarle el acuerdo que se ha llegado porque tampoco no es a lo loco esa es la información que manejo es que el candidato que lleva Alianza País es un tremendo candidato un tremendo candidato a la sociedad civil allá de San Juan de la Maguana y creo que lo más importante es que el interés general debe estar por encima del particular y está al nivel de ganarle a don Félix bueno eso es lo que parece ser que él tiene mucho arraigo en la sociedad de San Juan porque hay una persona que bueno el que nos sigue aquí después del programa me dijo que es una persona de un arraigo en la sociedad San Juan era que ojalá pudiera haber un cambio en San Juan como en otro sitio ahora Juan otra cosa el fin el jueves para que ustedes vean como ha ido sumándose el asunto del cambio que hasta Gonzalo Castillo lo enarbola el asunto del cambio Luis Abinader Luis Abinader estuvo en el play en los jueves le fue bien a Gonzalo y a Luis este fin de semana yo creo que están los candidatos buscando adectos y creo que Luis tiene todavía un techo para crecer tiene todavía por delante ciertas organizaciones de la sociedad civil que están organizándose para apoyar a Luis Abinader y lo propio pasa también con el doctor Fernández que también tiene sin embargo por ahí que tienen agendas o sea de aquí al día 3 3 de diciembre que es la fecha límite para el asunto de la inscripción de candidatura a nivel municipal usted va a ver muchas cosas yo no comparto de que quien gane las elecciones de febrero va a ganar la de mayo porque creo que son entusiasmos diferentes hay entusiasmos que son para fulano para la alcaldía y no así para un presidente déjame decirte algo en ese aspecto primero yo veo una pluralización entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo no sé si es porque todavía no está claro y no se han despejado todas las dudas de que Leonel Fernández en efecto será candidato una vez eso se despeje yo pienso entonces que hay que dar un compás de unas semanas para que Leonel Fernández haga un proselitismo y salga también apoyar los candidatos de su corriente y ahí podremos tener un análisis más claro ahora mismo todo aquel que salga a encuestar todas las encuestadoras que salgan a ver un panorama estarán desinformando totalmente a la población porque ahora mismo no hay elementos de juicios concretos para que el electorado pueda tomar una decisión el electorado está observando el electorado todavía la gran parte del electorado que marcan la diferencia todavía no tiene elementos de comparación para tomar una decisión no se sabe la suerte de Leonel en el PRM todavía se está conformando la boleta en conjunto con Leonel en el PLD no se sabe todavía cuáles se quedan cuáles se van y aquí lo que hay es un movimiento político de los estamentos las estructuras partidarias para empezar a motorizar ahora cuando ya la justicia determine cuál es el escenario político a través de los fallos y de que la junta anuncie definitivamente la composición de las boletas y que esas campañas empiecen a desarrollar su estrategia y su proselitismo estaremos ya a finales de noviembre principio de enero teniendo elementos para que se pueda hacer mediciones que lleven al electorado a una idea mientras tanto yo pienso que es correcto que los partidos políticos se movilicen ahí viene diciembre diciembre tiene 15 días de intensa movilidad por aquello de dame lo mío y después fiesta y que venga gallo fiesta y mañana fiesta y mañana gallo en enero estará la gente concentrándose ya en el laborantismo político y también en los temas de finales del torneo de béisbol entonces yo me pregunto ¿por qué hay tal desesperación de estar mostrando encuestas que son desproporcionadas a favor de cada quien que la presenta? si la presenta Luis Abinader desproporcionada en el apoyo hacia él pero si la presenta Gonzalo más desproporcionada y la CISA ni se diga la CISA presenta a Leonel Fernández como ganador en una primera vuelta entonces yo pienso que el escenario todavía no está apto no está propio para hacer encuesta y que guarden esos recursos mejor y se lo inyecten a sus campañas políticas todavía Juan creo que el asunto está en arena movediza por ejemplo el PRM no ha decidido la plaza más importante que es la capital de aquí porque David Collado se da por un hecho que no va a ser el candidato lo que pasa es que David ha acostumbrado a la gente a su estilo y David tiene un estilo de que gana unas elecciones en 60 días él sale faltando 60 días con un esquema elaborado se sujeta a él y ahí determina eso está planificado así él marcó ese estilo lo marcó como diputado salió 60 días ganó marcó como alcalde salió faltando 60 días ganó y ahora está en lo propio parece ser que dentro de su estrategia ese es el compás de tiempo que él entiende que necesita para salir a una campaña vamos a una pausa cuando retornemos vamos a hablar de otros temas de interés con todos ustedes en breve volvemos señores de regreso a soberanía popular miren señores mientras estamos aquí en la república dominicana embriagado del proselitismo político y de todo lo que tiene que ver con el tema del béisbol invernal así también como de la constante lucha en contra de los feminicidios y maltrato a la mujer el FMI acaba de anunciar que la crisis que sacude Haití no tiene precedentes se habla inclusive que el 1.2% del 1.2% del producto interno bruto de ese país estará prácticamente borrado o sea que lo que está ocurriendo en Haití en materia de seguridad en materia de producción en materia de importación exportación y todo lo que tiene que ver con el comercio es un desastre si usted lleva esto a la comparación al análisis de que nuestro segundo país ¿verdad? y socio comercial después de Estados Unidos es Haití y que nuestra economía depende una gran parte de ella de todo lo que tiene que ver con la economía del pueblo haitiano entenderá que nosotros también estaremos sacudido por esa crisis haitiana eso es en el ámbito del comercio internacional ahora cuando lo llevemos a el ámbito migratorio dice hoy el jefe de las fuerzas armadas de este país el ministro de defensa que no descarta una avalancha de haitianos hacia el territorio dominicano y lo está diciendo cuando un hombre que por más que se ha denunciado que las calles y los pueblos de este país están preñadas de haitiano ha dicho reiteradamente que eso no es así que es una percepción y que el flujo de haitianos hacia la república dominicana ha estado siempre controlado en los niveles normales cuando este militar que goza de una seriedad de una credibilidad en el pueblo dominicano entonces hace esta denuncia de que no descarta una avalancha de haitianos emigrando hacia territorio dominicano es para preocuparse y es para llamar la atención de todo lo que tiene que ver con la dirección de migración y las mismas fuerzas armadas a través del Cefrón ¿verdad? y las gobernaciones de los pueblos las provincias fronterizas y ahí entraría el gobierno central a tomar las medidas cautelares para controlar esa estampida nosotros somos una una nación pobre que no podemos cargar con otra nación miserablemente pobre hay que tomar las medidas nuestra cancillería tiene que tomar todas las medidas a niveles diplomáticos en todo lo que tiene que ver el escenario internacional para aclamar porque la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití aunque sea para poner orden ya no es para que puedan llevar ayuda humanitaria económica a Haití ahora Haití lo que necesita es orden que las autoridades existan en Haití no hay policía y la poca que queda no tiene armamentos no tiene equipamientos en Haití no hay ejército en Haití no hay gobernaciones no hay un ministerio de interior Haití está acéfalo en Haití lo que hay ahora es un desorden colectivo un lesser fair es lo que hay en Haití y eso no causa preocupación porque como dice el ministro si ocurre una avalancha de ese pueblo hacia este otro pueblo lo que viene es un desorden va a imperar el caos ¿por qué? porque el que viene de allá viene hambriento viene sediento viene en busca de cobijo y donde va a encontrarlo si aquí estamos necesitados de lo mismo en menos magnitud pero estamos necesitados o tenemos precariamente esos servicios entonces es a despojar que van a los nacionales dominicanos de lo que ya precariamente tenemos o van a rabalizar lo que existe o van a a azaltar van a a penetrar a propiedades privadas todo lo que usted se pueda imaginar puede devengar de esta realidad entonces mientras nuestro ejército mientras nuestro departamento de migración y mientras nuestras gobernaciones hacen el muro de contención que debe de ser a todos los niveles humanos militares a todos los niveles como usted se lo quiera imaginar pero hay que defender el suelo patrio hay que defenderlo no solo porque pueda venir un pueblo a imprimir violencia contra esto alejémonos de todo ese tipo de cosas es que viene un pueblo hambriento en busca de saciar esa necesidad y está verdad en la mira un pueblo que precariamente tiene eso no es que nos sobra es que precariamente tenemos eso y estamos a la merced de que podamos ser despojados en ese sentido finalmente es así yo creo que debe llamar la atención de todos estos elementos del estado dominicano para que desde ahora funcionen como un espíritu de cuerpo para medir la consecuencia de lo que pueda venir y tomar las futuras precauciones a lo que nos amenaza tú sabes Juan que independientemente de lo que dijo el ministro Paulino Sein tenemos alrededor de 8 mil militares en la frontera porque creo que es un tema a preocupar con lo que está pasando con la crisis haitiana pero en algo yo no estoy de acuerdo con el ministro señor aquí tenemos haitianos que cruzan a diario independientemente de el cerco y el cuido que tenemos en la frontera porque todo el mundo sabe que un país como el de nosotros con instituciones débiles aunque mantengamos el Cefrón con un presupuesto grandísimo que creo que ha hecho su labor independientemente siempre hay situaciones que se dan en la frontera y yo que soy de Pedernales lo sé por demás que a veces mira yo quiero pasar allá al colmado y mentira se queda porque siempre existe esa comunicación directa y también hay los que se crean vínculos también de amistad por eso entonces entiendo que esta situación tal como dijera Hipólito Magía siendo presidente somos un ala de un mismo pájaro ¿verdad? entonces lo que tenemos es que forzar a la comunidad internacional que nos ayude también porque los países fuertes Estados Unidos Francia las principales potencias del mundo ellos interceden entonces Haití debe ser tomado por la comunidad internacional la ONU debe intervenir pacíficamente Haití la ONU porque hay capítulo para eso hay países que se intervienen a nivel económico para administrarle su economía Haití hay que intervenirlo a nivel de Estado hay que intervenir el Estado haitiano tomarlo las Naciones Unidas organizarlo organizar elecciones nuevas y que se quede ahí por lo menos permanentemente el FBI el FMI el FMI el FMI que se tracen políticas de producción políticas de distribución y políticas de creación de riqueza y que se haga una justa redistribución al nivel que conlleve que eso tenga una funcionabilidad como Estado porque ahora mismo ahí ya no hay ni un Estado fallido hay lo que hay un conglomerado de gente en desorden en un pedazo de tierra señores llegamos aquí al final esta hora resultó poco para tantas informaciones en el día de hoy pero recuerden que siempre habrá un mañana y estaremos aquí a las 2 de la tarde por este mismo canal Tele Radio América canal 1245 esta noche en la 88.5 FM de Tele Radio América buenas tardes buen provecho hasta mañana señores gracias